Es el domingo, cuatro de septiembre, el canal de las grandes finales, TV en cartagodigital.com, estará en la cancha de agua caliente, una de la tarde, partido de vuelta, CAI, San Carlos, filial de Cartago, versus paraíso fusión, por el título de la categoría U-17 de Linafa, vívalo, disfrútelo, en el canal de las grandes finales en Cartago, TV en cartagodigital.com Patrocina. Te esperamos. Te esperamos.